Bueno, entonces muchas gracias por la oportunidad de hablar aquí y ya vieron aquí el título que se oye un poco tosco en español porque en inglés era mutation finite, clasca la chifras, pero sí, y la traducción es así, que es un poco tosca bueno, y porque ahí también hay chifras de conclamarado de tipo finito que es otra cosa y pues no había otra forma que adherirse a esa traducción un poco tosca pero veremos eso en un momento más entonces pues hay chifras de conclamarado fueron introducidos hace ya ahora un poco más de 10 años por Sergey Fomin y Andrey Zedeminsky quien desafortunadamente murió hace unos pocos meses y un poco más de su 60 aniversario y ellos lo introdujeron como una herramienta combinatoria realmente para estudiar preguntas así que tienen su origen en teoría de Lee y particularmente de bases canónicas duales pero no vamos a hablar aquí de mucho de esto eso solamente pero resultó que los que hay chifras de conclamarado pues han aparecido recientemente en pues en muchas áreas de matemáticas y hoy vamos a ver un poco más una relación con teoría de Taichmullo entonces y otro aspecto interesante es que si se estudian algebrasto conclamarado a través de carcancias con potencial entonces eso abre todavía más conexiones por ejemplo con teoría de representaciones como yo la conozco desde chiquito y también con categorías trianguladas y teoría de así de categorías en particular categorías de tipo Calabi-Yau entonces vamos a empezar con el concepto básico de eso que es la montación de carcajas entonces esto es un carcaj para nosotros que nada más es una gráfica orientada como vemos aquí una muy chiquita y permitimos así flechas así paralelas como también vemos una aquí pero no queremos pero no queremos ni lazos ni así dos ciclos orientados y los vértices de nuestro carcaj siempre los vamos a enumerar de 1 a L y entonces en cada uno de esos vértices podemos mutar un carcaj y es un proceso así bastante sencillo primero por ejemplo aquí vamos a mutar en el vértice 2 entonces para cada camino de longitud 2 que pasa por el vértice introducimos una nueva flecha compuesta aquí pues vemos esas nuevas dos flechas que corresponden hacia esos caminos alfa-beta-1 y alfa-beta-2 y el siguiente paso pues invatimos los flechas que son incidentes en el vértice donde estamos mutando y finalmente pues boramos dos ciclos porque no queremos dos ciclos y el resultado final sería este y entonces pues eso ya pues hizo una estructura combinatoria bastante interesante por ejemplo uno se puede preguntar cuantos carcajes podemos obtener de uno un carcaje si estamos repitiendo ese proceso entonces vamos a ver aquí unos ejemplos preparados hay un aplicable muy bonito de van a aquella para hacer muchas calculaciones de ese tipo y por ejemplo aquí tenemos un carcaje que tiene tres flechas paralelas así en el triángulo que está perfectamente permitido y entonces pues empezamos a mutar así por ejemplo así 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 un par de veces nada más así para que veamos que pasa por ejemplo aquí ya tenemos 582 flechas paralelas y si pues seguimos pues aquí tenemos ya eso pues crece pues explosivamente como pueden ver si seguimos aquí mutando pues ya obviamente no ni siquiera si deseamos dibujar flechas paralelas ya no nos ni siquiera los podríamos dibujar y si seguimos pues con eso pues ya muy pronto pues hasta los números ya no van a acabar en la pantalla entonces eso es algo que puede pasar entonces pues ya vamos a creer que por ejemplo de aquí vamos a llegar a una infinidad de carcajes diferentes mutando y si hacemos por ejemplo otro ejemplo que también no se ve tan sencillo pero si aquí empezamos a mutar entonces vamos a hacer un poco así otra vez aquí ya me parece que se va a complicar pero en realidad pues aquí vemos que no avanzamos que nunca nunca aparecen así realmente muchas flechas aquí podemos mutar y mutar y no y de hecho pues con el applet también pueden ser cuántos carcajes aparecen aquí y van a ser 1604 carcajes que son muchos pero es un número finito entonces pues puede pasar una cosa y otra y también pues pueden ser así realmente muchos pero no infinitos ok entonces vamos y por ejemplo sería una pregunta interesante identificar los carcajes donde solamente hay un número finito y eso pues vamos a ver al final pues ya hacia el final de la práctica vamos a ver la respuesta de esa pregunta pero hay que trabajar un poco antes de eso pero las algebras de conglomerada no solamente es ese así gadget combinatorio sino también tiene una parte que se llama pues hay que es algo que es un poco más algebraico entonces empezamos con un campo de funciones racionales y una semilla digamos que aquí llamamos signa consiste de una base de trascendencia de ese campo y un carcaje entonces también es así algo bastante sencillo y ahora no solamente vamos a matar el carcaje sino también la semilla y pues para el carcaje pues vamos a hacer lo que hicimos hace un rato y ahora hay que mutar también esa base de trascendencia que vimos aquí y en una nueva y el proceso también es así bastante sencillo que vamos a usar el carcaje que teníamos originalmente y formamos un binomio y el primer monomio es que si mutamos en dirección en k es tomamos todas las lechas que entran en el vértice k y multiplicamos las variables que ahí aparecen y el otro pues es tomamos todas las lechas que salen de la flecha y también los multiplicamos y dividimos el resultado entre xk entonces es una nueva función racional obviamente y ahora pues tenemos así una y también es bastante fácil de ver que si antes tenemos una base de trascendencia de ese campo racional entonces la nueva también lo es porque esa operación es esencialmente inmunotiva entonces es bastante fácil de ver y aquí pues vemos un ejemplo específico con el carcaje que teníamos hace rato y ahora pues otra vez mutamos en dirección 2 entonces el carcaje cambia así como lo vimos hace un momento y la variable que cambia es la 2 y aquí pues es el primer monomio es simplemente x1 porque solamente entra una flecha en el vértice 2 y el otro monomio es x3 cuadrado porque salen dos flechas de 2 a 3 y y dividimos entre x2 entonces también pues está fácil ¿no? ok y ahora pues vamos a hacer eso no solamente una vez sino en todas las direcciones posibles y las veces que se pueda entonces pues para organizar eso necesitamos obviamente un árbol n regular entonces simplemente un árbol n regular con donde etiquetamos las aristas para recordarnos en que dirección estamos mutando entonces por ejemplo aquí tenemos el árbol 3 regular ok en cada vértice pues vemos pues salen tres aristas que siempre son numerados de 1 a 3 y entonces un patrón de conglomerado es ahora una familia de semillas como las que acabamos de definir y aquí ahora la restricción es que si dos aristas están conectados con los vértices están conectados con una arista entonces las dos semillas están relacionadas uno se obtiene a través de la otra con la mutación en dirección K y también eso tiene sentido porque como les dije la mutación es involutiva entonces uno puede poner una semilla y P0 y ya está definido así el patrón en todo todo el árbol entonces también es bastante sencillo y ahora pues ya estamos listos para saber quiénes son las dichosas álgebras de conglomerado entonces el álgebra de conglomerado se define a través de su semilla inicial y entonces nada más es el subálgebra de ese campo de funciones racionales que es generado por todas esas variables que tenemos en cada semilla y en cada vértice entonces así a priori es una cosa muy grande porque el árbol es infinito y crece exponencialmente pero es un álgebra generado como Q álgebra por esas cosas que llamamos variables de complemento marado entonces quizás vemos un ejemplo para ver que de todas formas no es tan malo entonces hacemos el primer caso no trivial por ejemplo aquí el cartaj con nada más dos vértices y una flecha entonces vamos a ver cómo está evolucionando nuestro patrón de complemento marado aquí pues el árbol dos regular ya es mejor porque nada más es una recta y entonces mutamos en dirección dos entonces pues el el cartaj pues simplemente cambia de orientación y solamente la segunda variable cambia así nos mutamos una vez más y ya se ve más complicado ahora tiene que cambiar la variable uno y otra vez con esa regla pues también está bien y ahora otra vez mutamos en dirección dos y ahora pues en un principio aquí ya aparece algo bastante feo ¿no? aquí nomás enseño el cálculo pero lo sorprendente es que hay cancelaciones porque pues aquí en un principio ya sería una función racional no solamente un polinomio de Dorón pero lo sorprendente es que hay cancelaciones y ya en realidad no es más complicado que la anterior y ahora pues mutamos otra vez y se hace más sencillo mutamos otra vez y regresamos prácticamente a lo mismo excepto que vienen permutados así las cosas y entonces obviamente en ese caso pues la algebra de conglomerado sería finitamente generado porque si seguimos mutando pues nada más se va a repetir eso una y otra vez ¿no? ok y aquí ya hay una cosa interesante que aparte de las variables iniciales de conglomerado hay solamente tres nuevas si se fijan aquí y esas tres corresponden en ese caso al sistema de raíces de tipo A2 pero si nada más es así como un comentario y ahora viene un teorema que está como generalizando lo que acabamos de ver en el ejemplo que es un teorema que una parte es de Fominitz y Lewinsky casi de como cuando definieron esos algebra de conglomerado y la segunda parte es bastante nueva y entonces dice pues lo que acabamos de ver en el ejemplo es cierto siempre que esas variables de conglomerado siempre son polinomios de Lorón así como los que acabamos de ver y además pues todavía más suerte que los coeficientes son siempre enteros así no negativos y entonces pues eso es la novedad de Lee y Schiffler que apenas está pues ellos subieron un artículo de eso a principios del año creo y es y es bastante eso se conjetoraba desde un inicio pero la y las pruebas de ambos cosas son realmente son muy muy complicadas es combinatoria pero es es terrible la verdad pero digamos no tiene ningún truco así o ningún método así avanzado es así simplemente de ser muy listo y el otro teorema es también un poco parecido a lo que vimos en el ejemplo también es que esos algebras de conglomerato tienen un número finito de variables como nuestro ejemplo A2 si solamente si el carcaj donde empezamos lo podemos notar a un carcaj duncan de tipo A2 y de hecho pues en esos casos también siempre hay una correspondencia entre las raíces positivas y las variables de conglomerato así nuevas que podemos generar entonces pues así ya se ve que esa definición aunque parece en un principio un poco como no sé jalada es pues ha de tener algo si tiene un teorema de clasificación tan bonito y otra agotencia es que esos algebras de conglomerato pueden ser finitamente generados obviamente pues si son de tipo finito son finitamente generados pero también pues hay algebras de conglomerato que no tienen esa propiedad y si son finitamente generados y otros que son así pues simplemente terribles que ni siquiera son neutroianos a veces entonces como anillo lo único que es seguro es que es un dominio entero porque son es un subalgebra de un campo entonces lo único que es seguro es que son dominios enteros y ahora vamos a ir hacia lo que mencioné en la introducción de que queremos estudiar esos algebras de conglomerato o si quieren estudiar esos algebras de conglomerato un poco más así algebraicamente y entonces hay que recordarse de cosas que yo y José Antonio y Raimundo hicimos desde hace décadas de en Carcaj se pueden estudiar los caminos y un camino es simplemente una composición así de flechas así compatibles siempre la siguiente la siguiente flecha comienza donde el anterior terminó y pues el ciclo es un camino donde el punto final es el mismo que el inicial entonces lo tiene nada más así para recordarnos del lenguaje y ahora viene algo pues un potencial también es para nosotros algo bastante sencillo simplemente es una combinación de yal de hecho para nosotros de yal sobre los complejos simplemente una combinación lineal de ciclos y y nos interesa una construcción en particular que se puede hacer con ciclos que si tenemos un ciclo como aquí nada más así con y cero y yal igual a y cero entonces se puede definir con respecto a una flecha una lo que se llama una derivada cíclica que es realmente como una derivada que tomamos alfa y cada vez que alfa nos aparece en el ciclo pues lo geramos hacia un extremo y lo borramos entonces cuando aquí eso es lo que escribí aquí formalmente pues es una combinación lineal ahora de caminos que es como el mismo ciclo nada más que lo roté así para que la flecha aquí debe ser la flecha alfa y perdón no alfa porque delta alfa alfa siempre es el segundo alfa debe ser alfa y perdón entonces lo quiero un ciclo para que alfa y sea por ejemplo la última flecha y lo borro si aparece y lo hago así con todas las flechas que aparecen que por ejemplo alfa puede aparecer muchas veces y cada vez me aporta un sumando entonces en ese sentido así funciona como una derivada que cada potencia pues me o cada factor me aporta un sumando y extendemos esa operación linealmente a todos los potenciales que si tengo una combinación lineal así de esas cosas pues igual puedo hacer eso en cada sumando así de simple cuando me quites el alfa ya no va a cumplir la propiedad que se siente no el resultado ya no es un ciclo el resultado va a ser de hecho pues vive en el álgebra de caminos del carcaja solamente si ya si quito cualquier flecha pues no me mantillo o ya no va a ser un ciclo porque justamente no queremos lazos entonces tenemos y ahora definimos algo pues un álgebra que tomamos el álgebra de caminos que tendría como base así un poco simplificando todos los caminos que podemos formar en el carcaj sobre sí y tomamos el ideal que es generado por todas las derivadas cíclicas con respecto a todas las flechas y y llamamos eso el álgebra jacobiana entonces pues es una forma en un principio un poco también buscada de definir un álgebra pero pues me va a resultar que esa es la definición buena para nuestro propósito y hay unos detalles que en realidad hay que trabajar con la aceradura pues con la álgebra completada donde permitimos así también sumas así infinitas de caminos donde los caminos siempre se hacen cada vez más largos y el ideal en realidad sería la aceradura pero para esa plática eso no no es muy importante ok y ahora resulta que el chiste de esos potenciales es que si son suficientemente generales se pueden mutar a la par con el carcaj entonces si muto el carcaj hay una forma de asignar al carcaj mutado de una forma más o menos natural o nuevo potencial y y y si se puede eso entonces el potencial es el menor degenerado pero no vamos a meternos aquí en esa definición que es un poco ingorosa y por cierto Daniel es un gran especialista para ese tipo de preguntas y lo quizás un comentario más es lo interesante es por ejemplo de esa operación si hacemos ese tipo de mutación del carcaj con potencial entonces las dos álgebras de Jacobianos obviamente no son isomorfas pero resulta que su teoría de representaciones es muy parecida de hecho si tomamos el cociente módulo el simple donde mutamos en los dos entonces las dos categorías son equivalentes entonces así un poco se puede decir que es casi la misma categoría excepto un módulo algún simple entonces se ven a veces dramáticamente diferentes pero su teoría de representaciones es bastante similar y ahora porque eso es una definición útil si tomamos ahora un módulo sobre esa álgebra de dimensión finita entonces le pueden asignar dos cosas así entidades y álgebra rectas una es una función generadora para toda dimensión bueno así un poco simplificado tomamos la variedad de todos los submodulos de esa dimensión que va a ser una variedad proyectiva y tomamos su característica de Euler y hacemos eso para todos los vectores de dimensión entonces es una función generadora para contar de alguna de alguna forma contar de alguna forma todos los submodulos así a la vez y el otro es ese lector que está viendo extensiones menos homomorfismos de un simple con ese módulo entonces se puede hacer eso y ahora lo bonito de eso es que con esos dos datos se pueden recuperar las variables de conglomerado así de una forma algebraica y ya no recursiva entonces eso es un teorema de Terx y Weimann y Tzelewinski que es si hacemos una pequeña sustitución de variables en el f polinomio y entonces tomamos aquí x a la entonces eso dice x1 a la componente 1 por x2 a la componente 2 y después hacemos esta sustitución de variables en el f polinomio entonces nos sale una de las variables de conglomerado y aquí digo nada más algún módulo pero se puede decir más precisamente cuál módulo que nos saca una variable de conglomerado del álgebra asociado a q y además es un modo de base rígido que va a decir dice en particular que tiene que no tiene autoextensiones pero quizás nada más es así como para ver que hay una forma álgebraica de recuperar esas expresiones que en principio parecían totalmente combinatorias y eso obviamente solamente funciona si el potencial era no degenerado pero una cosa sorprendente también es que típicamente hay muchísimos potenciales no degenerados y todos funcionan igual de buenos para esto y ahora viene ya más una ventaja más de esas definiciones que uno puede estudiar monomios de conglomerado que son que fijamos un vértice en nuestro árbol n regular y formamos simplemente monomios en las variables que viven en ese vértice y obviamente pues ahí puede haber repeticiones porque si son dos vecinos entonces casi son las mismas variables de conglomerado excepto uno pero si olvidamos o si tomamos en cuenta esas repeticiones entonces resulta que todos esos monomios juntos que obviamente son elementos de nuestra algebra de conglomerado son linealmente independientes entonces también es otra indicación que eso es un buen concepto y eso fue demostrado por Pernatella Daniel Labardini Giovanni Geroli Ierelli y Diego Iplandó hace tampoco no tanto tiempo y también fue una de las primeras conjeturas de Fomin y Celebinski acerca de esos altrucás de conglomerado pero ya si tenemos aquí una familia bonita de elementos linealmente independientes entonces uno quisiera tener efectivamente una base y eso se puede hacer en muchos casos por ejemplo y otra vez va a servir esos algebras capuvianes entonces si uno puede decir bueno pero si los módulos rígidos nos dan quizás esos monomios de conglomerado entonces ¿qué pasa si hacemos la misma construcción con otros módulos y entonces resulta si se toman ahí módulos que nosotros llamamos genéricos entonces en casos buenos eso efectivamente nos da un base de toda el álgebra de conglomerado y en particular eso nos funcionó bastante bien para anillos de coordenadas que aparecen en teoría de Lee pero no quiero entrar aquí en más detalles nada más así para dar una idea entonces aquí GLS quiere decir pues Gais, Leclerc y Schreuer ya tenemos no sé como siete ocho artículos en ese equipo y ahora esos potenciales también son buenos porque nos abren el camino para relacionar cosas con matemáticas así como más sofisticadas y por ejemplo de ese potencial uno puede definir algo que se llama álgebra DG de Ginzburg y considerar su categoría derivada con complejos de dimensión finita entonces resulta que eso es una categoría triangulada obviamente porque es una categoría derivada y además es prescalavillau que es muy de moda recientemente de estudiar categorías prescalavillau y tiene una estructura natural y el corazón de esa estructura van a ser justamente los módulos de nuestro alfetraja copiado entonces pues ahí hay pues al menos conexiones interesantes y además si mutamos entonces ahí otra vez se ve la similitud entre las cosas entonces la la algebra de el potencial contra Kaj mutado es derivadamente equivalente al anterior entonces es un resultado de Kela y Yang y entonces eso da una perspectiva de algebra para estudiar cosas de invariantes de Donald en Thomas y para ese tipo de categorías trianguladas y por ejemplo ese aspecto es muy útil para encontrar algoritmos así eficientes para calcular las invariantes de Donald en Thomas en un principio también son cosas pues un poco como esos f-polinomas que son funciones generadoras pero en ese sentido son características que se derroida de ciertos espacios de moduli de objetos en la categoría triangular entonces es también así una conexión pues bastante atractiva y ahora vamos a llegar a lo que mencioné también en la introducción de teoría de Teichinger un poco entonces sea sigma m ahora una superficie así de Riemann y orientada y con que puede tener frontera vacía o no y un número finito de marcamos un número finito de puntos en esa superficie y si tiene frontera entonces queremos que en cada frontera tenga por lo menos un punto marcado y una triangulación de esa superficie pues es simplemente vamos a conectar así los puntos marcados de tal forma que pues que ya no se puede meter más arcos sin crear así autointersecciones entonces esto que aquí llamo compatible y aquí es un poco más la definición formal pero no es tan importante es más o menos lo que uno se imagina entonces aquí es un ejemplo nada más que no son muy buenos para dibujar entonces esa es una triangulación de un toro que tiene así un hoyito y un solo punto marcado aquí y si lo vemos en su cubierta pues ya se ve más sencillo en la situación otro ejemplo pues eso nada más es un como un ángulo que tiene así dos componentes de frontera la exterior y la interior y otra vez tiene aquí un punto marcado aquí otro aquí y uno en el interior entonces también se puede triangular y uno se puede preguntar cuántos arcos necesitamos para triangular entonces la fórmula es la que aquí vemos que entra el género de la superficie con un factor menos uno con un factor seis el número de componentes de así de pues los puntos que con el número de componentes de frontera el número de ponchaduras que aquí no aparece y aquí aparece el número de componentes de la frontera y entonces es una fórmula que aquí nos da cuatro como debe ser y en este caso nos da realmente cinco pero eso no es así nada profundo es un juego con características de hoy la entonces así son y ahora pues ¿qué tiene que ver eso con álgibras de conglomerado? entonces queremos sacar de esa triangulación un carcaj y es un poco como la gráfica dual de la triangulación entonces los vértices ahora de ese carcaj van a ser los arcos y las flechas es un poco más sofisticada entonces cada vez que tenemos un triángulo entonces hay una flecha así de i a j si i y j aparecen en el sentido de los manecillas de reloj en uno de esos triángulos de nuestra triangulación y eso puede generar a veces dos ciclos y dos poranos entonces eso es todo aquí una primera observación es si tenemos así el número de flechas así entre dos vértices siempre va a estar acutado por dos no va a haber lazos y lo interesante es que si en una triangulación así pues podemos voltear una siempre si hay una risca normalmente se puede voltear esa y crear una nueva triangulación y si analizamos esa definición entonces vamos a ver que eso corresponde justamente a la mutación de carcaja entonces si hacemos ese pues vamos a mutar el carcaja si calculamos de nuevo el carcaja y y entonces eso pues ya nos dice pues que esos carcajas ahí va solamente el número finito de carcajas esa clase de mutación porque pues el número de flechas va a estar acotado por dos y el número de vértices está acotado entonces pues no nos podemos salir y aquí quizás un ejemplo un poco más interesante entonces tenemos otra vez una triangulación de un disco con tres ponchaduras entonces se ve así y ahora podemos voltear hablar pues esa arista que está con un azul un poco más claro y comparar los carcajas y ahí por ejemplo pueden ver en cinco minutos que el carcaja cambia justamente con la regla que les expliqué y ahora un teorema importante de Daniel es que para ese tipo de carcajas hay una forma muy bonita de asignar un potencial y entonces la idea es que si tomamos la triangulación entonces vemos aquí pues que hay esencialmente dos tipos de ciclos hay dos tres ciclos así en cada triángulo y además hay alrededor de cada ponchadura hay un ciclo que rodea así cada una de las ponchaduras y entonces la idea es pues que vamos a hacer pues lo más obvio vamos a tomar la suma de todos los tres ciclos de los triángulos y le restamos todos los ciclos así de las ponchaduras y entonces resulta que eso es un potencial no degenerado pero es en general en realidad esas cosas son bastante más engorosas de que aparecen aquí y la demostración otra vez es es bastante complicada porque hay varias cosas pues aquí que no mencioné pero es nada más así para tener una idea y ahora pues como son los algebra o como podemos pensar entonces tenemos ya un carcaje y podemos decir bueno definimos su algebra de conclomerado pero pues que tiene que ver con la superficie y lo sorprendente es que tiene que ver muchísimo con la superficie es un problema de Fomin, Shapiro y y lo sorprendente que dicen si empezamos así con una triangulación y tomamos su algebra de conclomerado entonces resulta que las variables de conclomerado de esa algebra de conclomerado las podemos leer de la superficie y de hecho pues están parametrizados por todos los arcos que conectan así de cualquier forma los puntos marcados obviamente así salvo isotopía y entonces ya también está es así se puede demostrar eso así completamente combinatorio pero ya es también pues indica pues que no puede ser tan tonta la definición en este caso y y aquí pues un ejemplo súper sencillo no es así para que vean que algo de cierto a tener lo que estoy diciendo si tomamos así el disco nada más con cinco ponchaduras y una triangulación súper sencilla nada más así con dos arcos entonces el carcaj pasa en nuestro carcaj A2 de hace rato y vimos que en ese caso pues hay tres variables de conclomerado nuevas o si quieren en total cinco y aquí pues hay cinco diagonales o cinco arcos y corresponden pero entonces eso podría ser obviamente coincidencia pero no lo es ok entonces hay un par de observaciones interesantes aquí entonces una observación interesante es que el álgebra de conclomerado que vimos aquí obviamente podemos tomar es un álgebra conmutativa y sin divisores de cero entonces pues podremos pensar que es el anillo de coordenadas por ejemplo de su espectro y si hacemos ahí una variedad un poco más pequeña un subconjunto abierto que sería donde por lo menos son así donde un punto ahí está en ese conjunto abierto si por lo menos en alguna variable de conclomerado no es cero entonces pues podemos hacer eso y si tomamos ahora las variables ahora esa variedad que se llama variedad de conclomerado y bueno de hecho queremos que en algún conclomerado todas las variables de conclomerado son los cero entonces podemos pensar que es una variedad que está cubierta por toros un toro así para cada conclomerado porque cada conclomerado es así un conjunto de variables algebraicamente independientes y si todos son diferentes de cero eso es así un toro así algebraico ok y ahora resulta que en esa variedad hay un concepto de totalmente positividad que esa parte son los puntos donde todas las variables de conclomerado son positivas y resulta que en ese caso ese conjunto es un simplemente un isomorfo en R a la N y lo bonito es que ese espacio se puede interpretar como el espacio de Teichmelo decorado de la superficie con puntos marcados y la correspondencia más o menos es si tomamos un punto en ese espacio de Teichmelo decorado y un arco y entonces podemos evaluar la variable digamos que corresponde a ese arco en el punto y entonces el chiste es que esa evaluación nos da la longitud del arco en la métrica que corresponde al punto en el espacio de Teichmelo de Teichmelo así un poco volteado que las longitudes bueno que las variables de conglomerado son así como las longitudes del arco correspondiente si le damos tal métrica que corresponde al punto en el espacio de Teichmelo porque eso es esencialmente la definición de espacio de Teichmelo que es el espacio de Módulo y de todas las métricas así de hecho pues con curvatura constante negativa menos uno que se pueden dar a ese espacio y la idea principal es que otra vez tiene que ver con mutación que si tenemos así un cuadrilátero y una diagonal y si hacemos otra vez el flip entonces las longitudes aquí pues cambian con las relaciones de Polomio y esa relación de Polomio si la interpretamos en nuestra algebra de conglomerado es justamente la mutación y por eso funciona eso tan tan bonito ok y ahora ya estamos preparados para regresar a la nuestra primera pregunta ¿quiénes son los carcajes que son infinitos bajo mutaciones y mutamos y mutamos nada más nos sale un número finito de carcajes ah no es bueno entonces primero perdón entonces primero pues como caracterizamos esos carcajes que pues que vienen de triangulaciones de superficies entonces es bastante sencillo entonces tenemos aquí como un juego de uno dos seis carcajes y esos carcajes se pueden pegar con ciertas reglas entonces pues siempre en un vértice así blanco pues se pueden pegar o así acoplar así dos y en los negros ya no se puede hacer nada y entonces son carcajes que pues que tienen una complejidad así no tan grande y y otra observación es que Musiker, Schiffler y Williams no solamente el primer resultado era una correspondencia entre los arcos y las variables de complemento pero Musiker, Schiffler y Williams encontraron realmente fórmulas de cómo expresar las variables conglomerado digamos asociado a un arco con respecto a la triangulación y esencialmente es un juego así de conteo de se ve cómo intercepta el arco la triangulación y de eso se saca una fórmula pues complicada pero pues trabajable y se ve que esa fórmula pues es compatible otra vez con mutaciones y entonces pues están bastante bien se entienden bastante bien esas ayubras y ahora si viene lo que quería decir ya hace un momento que se sabe realmente o conoce todos los carcajos que son finitos bajo mutación que son en primer lugar todos los carcajos que vienen de una triangulación de superficie que ya vimos que son finitos bajo mutación y hay pues unos casos extraños ponen un caso con dos vaticias no es muy interesante pero aquí podemos poner justamente n flechas paralelas y siempre va a ser finito bajo mutación porque cada vez que mutamos nada más volteamos el carcajo pero no encaja en ese dibujo y aparte entonces de eso de las triangulaciones solamente hay 11 casos más entonces obviamente van a aparecer los diagramas de Düncke y aquí por ejemplo E6 E7 y 8 y hay que decir que por ejemplo los dicen ¿y dónde están los AN y DN? los AN y DN pues están aquí porque cada carcajo de tipo AN o DN se puede realizar también como el carcajo de alguna triangulación eso es muy fácil de ver pero los E's no y similar a los carcajos afines excepcionales E6 E7 y 8 están aquí y otra vez los AN y DN están aquí también vienen redes de superficies con triangulaciones y entonces hay 3 más que son así de tipo que se llama eléctico y 2 más que son extraños y eso es todo y por ejemplo ahora después aquí para eso excepcionales de cuántos carcajes hay en su clase de mutación nada más así podemos ver pues que por ejemplo aquí son 7.560 aquí 5.739 y por ejemplo aquí nada más son 2 o aquí 5 pero entonces sí son muchos pero pues es una respuesta así completa y pues bastante impresionante diría yo así nos pende tiempo porque ya nos falta un acetato más y ahora viene un resultado que también podría ser GLS pero ahora es que es el mini fragoso Schroeder y sobre ahora las alfabras jacobianas entonces sea Q un carcaj conexo con por lo menos cinco vértices para evitar algunas irregularidades entonces primero resulta que el alfabra jacobiano ese carcaj es manso si solamente si Q es finito bajo mutación y si no es ninguno de esos dos o si no es equivalente bajo mutación a uno de esos dos carcajes extraños entonces y manso es pues lo que hice en mi infancia así de salvaje y manso quiere decir que los módulos inescendibles se pueden de alguna forma clasificar ya sean así que hay un número finito en cada dimensión o solamente aparece un número finito de familias de un parámetro así como nos contó seguramente Raimundo y José Antonio o Roberto así muchas veces hace muchos años pero aquí pues regresé como a a mis tiempos viejos de álgebras mansas y salvajes y el segundo resultado también es bastante sorprendente que dice que si otra vez si el carcaje es finito bajo mutación y otra vez el potencial no degenerado entonces esas álgebras jacobianas ya están determinadas con tal de decir que el potencial es no degenerado porque en principio puede haber un montón de potenciales pero las álgebras jacobianas ya están prácticamente determinadas excepto otra vez un par de casos extraños que uno es el carcaje x7 y otro caso son si si es una superficie eso también hay ciertas irregularidades entonces pero solamente aparecen si la frontera es vacía y por ejemplo si es una esfera con cuatro ponchaduras entonces hay una familia de un parámetro de álgebras jacobianas y si el género de la superficie es positiva entonces hay ciertas irregularidades y hay pocas ponchaduras entonces ese es el mensaje que el potencial que en principio parece que nada más tiene que ser no degenerado pero las álgebras jacobianas en esos casos son pues prácticamente determinadas bueno entonces eso es todo lo que les quería platicar ¿hay preguntas? de la lista que diste de los que tienen un número finito de montaciones hay intersecciones las mutaciones o sea puede haber carcajes que son mutación de dos distintos no esos son representantes realmente así que de esa lista ninguno de esos es o son cada uno es una clase de mutación o representa una clase de mutación o sea no hay son las equivalentes sí y bueno aquí por ejemplo lo podemos ver porque todos esos números de clases de mutación son diferentes pero digo eso es un poco no va así la demostración sino obviamente la primera de los variantes es que si tienen un diferente número de lácteces entonces no pues no pueden ser equivalentes bajo mutación y también se puede ver que ninguno de esos puede aparecer en uno de esos de superficie quizás eso sería más que la pregunta correcta que esos que son como de alguna forma excepcionales quizás pues se llamaban y no no pues no exactamente y los de aquí son más bien son como series y esos aquí son como pues sí excepciones como excepciones de alguna forma otra pregunta cuando hablamos de categorías tres calas ya ¿cuáles son los ejemplos de las variedades complejas de dimensión que completaron de santas a curas a los cuáles yo creo que esos que aquí aparecen normalmente no aparecen justamente como por ejemplo digamos sería pues uno podría pensar que si son categorías trianguladas tres calabillados que serían la categoría derivada de cabillas corrientes de una variedad tres calabillados pero yo creo que los que aquí aparecen no son no son así que es más bien pues tienen como propiedades formales iguales que pues que la tercera potencia del shift es el punto de ser pero no no son no vienen son así como nada más son abstractamente tres calabillados pero no son variedades pero por ejemplo hay un trabajo reciente que pues otra conexión así sorprendente es que esas categorías si hacemos ese juego para las variedades que vienen de triangulaciones de subaficies entonces resulta que esas categorías tres calabillados resulta que son categorías de fukaya de ciertas variedades de dimensión seis entonces hay varias conexiones así sorprendentes que es un trabajo reciente de Ivan Smith pero no me pregunten detalles de categorías de fukaya y de hecho pues él está usando resultados de nosotros para que le funcionen las cosas por eso solamente me enteré ¿alguna otra pregunta? pues si no muchas gracias Cristo aplausos